Propaganda, poder, medios, los vértices de un mismo triángulo. Y es que los medios de comunicación han dejado en muchos casos de vigilar a quienes están arriba para estar al servicio del pueblo y han pasado a ser la voz de su amo. Para saber quién mueve en parte los labios de algunos medios, hay que saber quién se esconde detrás. Entre los propietarios de Intereconomía y La Gaceta encontramos al exministro y exdirector de Bankia, Rodrigo Rato. Detrás de Vocento está la clase empresarial vasca, los Ibarra. Mediaset es propiedad casi por completo de Silvio Berlusconi. Un 20% del grupo Prisa, con el país como cabecera más visible, pertenece a HSBC, Banco Santander y La Caixa. Y un 7% del grupo pertenece a Telefónica. Pero hay más, el 40% está en manos de Liberty Acquisitions. Esto es Goldman & Sachs, Citibank, Soros, Deutsche Bank, Morgan & Stanley. De la misma manera, la conferencia episcopal introduce su discurso a través de 13TV, con un 50% de la televisión en sus manos. Medios deficitarios que dependen de la publicidad y se sostienen con hilos a veces de dudosa procedencia. Frente a esto, el periodismo lucha por seguir siendo un arma de cambio. La propaganda puede tener como objetivo defender unos intereses, ya sean políticos, económicos o ligados a los valores. Y que esa propaganda puede ser más explícita o más sutil. Creo que, por ejemplo, en el caso de la política tradicional, los medios son bastante explícitos. Porque se da por válido que cada medio tiene una línea editorial que todo el mundo conoce. Incluso cada quien consume el medio del que presupone afinidad ideológica. Cada día vemos más que los medios de comunicación han perdido la vocación de servicio público para básicamente dedicarse a producir beneficios como cualquier otro tipo de negocio. En los últimos tiempos, los grandes medios de comunicación, o muchos de ellos, han dejado de ser rentables. Incluso algunos de ellos son claramente deficitarios. Y, de alguna manera, ahora están siendo utilizados, una buena parte de ellos, no tanto para obtener beneficios directos, sino como elemento de presión política, como especie de altavoz ideológico o defensor de los intereses de otros sectores empresariales. Como pudiera ser la banca, las empresas eléctricas, las petroleras... Muchas de las cuales son, a su vez, propietarios de las acciones, o de una buena parte de las acciones de esos medios de comunicación. Supongo que al partido que defiende esos intereses, al final esto no quiere decir que no haya periodistas honestos, que tú no puedas leer noticias que están bien hechas. Es decir, yo estoy dentro de eso también y los trabajadores que me rodean y amigos no funcionan de esa manera. Pero bueno, quiero decir, sí que es cierto que al final todo va enfocado a mantener determinadas estructuras. Que la mayor parte de los medios generalistas, sea cual sea su tendencia política, miran la realidad desde la perspectiva del hombre de clase de media, con poder económico, heterosexual y demás. Y que no es, por ejemplo, que hagan una propaganda explícitamente homófoba, por ejemplo, sino que la diversidad sexual está ausente y se presupone todo el rato que la realidad social es heterosexual, por ejemplo. Entender que todo el mundo estamos empapados y empapadas por una serie de valores de los que no nos sustraemos. Entonces no es como, o sea, si yo tengo el don de la objetividad, sino que en mí intervienen un montón de prejuicios, un montón de valores, de ideas preconcebidas y demás. Es decir, si tú no eres honesto en tu vida, ¿cómo cojoneslas así? No, estoy trabajando. ¿No? Creo que lo primero es la autocrítica y revisarnos, pues, qué valores están interfiriendo en nuestros discursos como periodistas. Yo veo muy complicado que dentro de los grandes medios de comunicación se pueda hacer un trabajo periodístico a fondo en todas las temáticas, aunque sí en algunas. Es decir, los grandes medios de comunicación dejan espacio a algunos temas, pero, digamos, se guardan los temas principales porque son verdaderamente los temas tabú dentro de la agenda informativa. Solamente hay dos vías, ¿no?, que yo creo que son dos vías complementarias. Una es la de los medios públicos y otra es la de los medios comunitarios o del sector social. Dentro del sector privado, llamémosle capitalista, yo creo que no hay posibilidad para una verdadera información libre, a pesar de que son estos grandes medios de comunicación los que hacen un canto permanente a la libertad de prensa y expresión. Entonces yo sí que animo, por una parte, a entender que en los medios hegemónicos sí que hay capacidad de intervenir y de negociar y, bueno, también animar a que la gente sea firme y se planten ese tipo de principios, ¿no? A mí no me vale que cojas y cuando estés en el café llevas los medios, los medios, es que esa parte de cada uno a sus intereses, no sé, sí, vale, perfecto, pero luego usted, ¿qué hace para cambiar esos medios? No, es que yo no tengo opciones, claro que las tienes, puedes consumirlos, bueno. De esto lo pregunto un montón a la gente, es como, bueno, tenéis los medios que queréis y la gente responde que no. Y bueno, pues supongo que a los periodistas que no les gustan los medios en los que trabajan, pueden hacer por cambiarlos, pueden hacer periodismo en otros. Es decir, ahora hacer periodismo es súper barato. Creo que hay que fomentar una cultura de debate, de replantearnos todo y de coger de los diferentes discursos aquello que nos sirve, ¿no? Y me preocupa pues la tendencia que todo el mundo tenemos al sectarismo, ¿no? A solo leer a los nuestros, por ejemplo, ¿no? A las nuestras. Animaría a, sí, pues a no verlo todo blanco-negro, no ver que hay medios buenos y medios malos solo, no quedarme solo en mi burbujita, ¿no? Sino acercarme a una serie de discursos porque en el contraste también nos podemos sorprender, ¿no? Y de repente podemos encontrar que en un medio que consideramos pura propaganda hay una propuesta interesante y también podemos darnos cuenta de que este medio que nos reafirma todo el rato, pues también está emitiendo propaganda y que si solo me quedo en ese medio también me estoy empobreciendo, ¿no? Es decir, si a ti te dan mierda para comer todos los días y no te quejas ningún día, el cocinero encantado, todos los días haciendo mierda. A mi lado también. Si se está probando lo mismo, ninguno a la mitad. Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que mirarnos un poco en el espejo social, ¿no? Es decir, tenemos que pensar en qué parte de la sociedad estamos, a qué clase social pertenecemos y qué valores, qué propuestas y qué realidades responden a ese sector social o esa clase social en la que nos miramos o en la que nos reflejamos, ¿no? Tenemos de alguna manera que mirar más a otro tipo de medios de comunicación, comunitarios, medios de comunicación que reflejen, ya digo, los rostros y los intereses de personas que están en ese sector de población mayoritario pero no privilegiado y también tenemos que exigir, mediante aprobación de leyes de medios, como han hecho otros países, es el caso de Ecuador o Argentina, que una parte de las licencias de la comunicación, de los medios de comunicación, estén en manos también de los medios públicos, de verdaderos medios públicos plurales. Yo he visto mis fotos en medios con unos intereses y la he visto en medios con intereses opuestos. Quiero decir, al final también hay parte de nuestro trabajo que no está en nuestras manos. Uno no se puede defender contra eso, no lo puede aceptar o no lo puede aceptar. Cojas una foto, la hagas y de repente llega un pelamango, es un cabrón, y diga que eso es lo contrario de lo que está pasando o que eso es en otro sitio. O que eso fue en otra fecha, en otro país, en otra circunstancia, que favorece sus intereses. Yo eso no lo puedo decir. Me preocupa cómo se crea alarma desde los medios sobre la violencia machista cuando los autores de esa violencia machista son inmigrantes y en cambio se invisibiliza cuando los autores son autóctonos. Un ejemplo que suelo proponer en talleres de comunicación y demás fue una noticia que salió en el diario vasco cuyo titular era algo así como condenados los rumanos que violaron en grupo a una chica en Irún, no me acuerdo el pueblo en concreto. Entonces ahí es interesante cómo en el medio se decide destacar la nacionalidad de uno sino de la víctima en este caso. El caso de Argentina es un caso paradigmático, sin ser un gobierno abiertamente revolucionario es un gobierno que ha aprobado una línea de trabajo, una línea política abiertamente soberanista ha recuperado algunos sectores estratégicos de la economía como puede ser la industria de las aerolíneas estamos hablando de la nacionalización de la parte de Repsol en YPF indudablemente de manera automática se ha desencadenado una campaña mediática de grandes grupos mediáticos muy ligados a Repsol y a otras empresas no solamente porque Repsol pueda ser accionista de esos medios sino porque es cliente de esos medios y esos medios le han hecho la guerra a la presidenta argentina Cristina Fernández que sencillamente ha hecho lo que hicieron en su momento determinados gobiernos europeos con el petróleo intervinieron un sector estratégico de la economía y sencillamente miraron hacia los intereses de su población a los intereses de su propio presupuesto y no a los intereses privados de una multinacional extranjera, en este caso española hasta que la gente no hace revoluciones aquí dentro yo creo que no hay ni buenos no hay buenos casi por ninguno o se escapan del país o se mueren o yo pasa en las guerras urmán eh Más Gracias. Gracias.